Bienvenidos en Día Férez, la auténtica del que ritmo podemos nosotros alberciar todas las noches. De mamá y papá de acompañar, el de las bailarinas. Con todo ese ritmo, escuchá a Cristian, es espectacular lo que se vive esta noche. Este ritmo impresionante que papá y ya a nivel nacional e internacional. El ritmo, el signo de las dudas, el carnaval de papá y papá en ese. A ver, a ver, a ver, a ver, señores, ¿cómo es el ritmo de la bandana? ¿Cómo no baila Maxi? ¿Cómo no baila? Eso. ¿Qué es el ritmo, por Dios? Era de la gente de la fe de Noelia, ¿eh? Exacto. Gracias.